¡MetaFest! Pasaremos cinco minutos. Luego seguiremos con la patrulla de vigilancia. ¡Oh, qué tortura! Llevamos horas caminando. Eres muy tozudo, Bernd. Ir a pie estaba bien antes de que aparecieran los vehículos. Piénsalo. Las patrullas a pie nos conectan más con el bosque. ¡Agua! ¡Me muero de sed! ¡Ey! ¡Suelta eso ahora mismo! ¿Qué haces? ¿Qué ocurre, Sambran? Lo que imaginaba. Esta agua está contaminada. Menos mal que nadie la ha bebido. Las consecuencias podrían haber sido terribles. ¡Qué agua tan fresquita! ¿Qué sucede? Colega, ¿qué te pasa? Su barra de vida no para de bajar. ¡Tranquilos! Esto se arregla con una poción curativa. La tengo en mi... ¡Ah! ¡En mi taller! ¡No! Tardaríamos horas en llegar. ¡No hay tiempo! Espera, el bosque está repleto de cajas de suministros. Tiene que haber una poción. Lupa, Bone, seguid a Hauli y encontrad la cura antes de que sea tarde. Nueva misión. Encontrar una poción curativa. Tranquilo, chico. Te vas a poner bien. Estamos cerca. Conozco esta zona. ¡Qué extraño! La energía Red Cell ha alterado el código natural del agua. Pero... ¿cómo? ¿Lo tienes, colega? ¡Qué va! ¡Está vacía! Habrá sido otro jugador. ¿Sabes si hay más cajas por aquí? Lo comprobaré en el mapa. El valle está repleto. Pues no perdamos más tiempo. ¡Vamos! ¡Seguidme! ¿Has averiguado algo más? Vern, me temo que es peor de lo que imaginaba. No, no, no. Esta era la última del valle. Y también está vacía. ¡Qué mala suerte! No es suerte. Alguien ya ha pasado por aquí. ¡Eh! ¡Un mensaje de Vern! Chicos, la contaminación del agua está afectando el código de Hopi. Sé que estáis haciendo todo lo posible, pero... Si no llegáis a tiempo, su avatar se eliminará. Para siempre. ¿Para siempre? ¡Esto es una pesadilla! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Que me calle! ¡No me vengas con el cuento del optimismo, Lupater! ¡Shh! ¡Escucha! Échalo a la rúa. Ellos han abierto todas las camas. ¡Sí, señor! Ahora es mucho más potente. Vale. Vacía el generador. Vamos a cargar algunos gaches más. ¡Uf! ¡Cómo pesa! Este generador cada vez produce más residuos. ¿Habéis contaminado el río? ¡Uy! ¡Qué desgracia tan grande! Lo hemos contaminado, Bark. Y lo volveríamos a hacer. Es necesario para mejorar nuestras armas. Por vuestra culpa no quedan cajas en el valle. Hopi se eliminará para siempre y no tenemos ninguna poción curativa. ¿Te refieres a una de estas? ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! ¡Nosotros tenemos un montón! ¡Te vas a enterar! ¡Un paso más y acabaréis como el conejo! ¡Ah! ¡Tú te lo has buscado! ¡Arma lanzabarro mejorada! ¿Os gustan las cajas? ¡Ahí va una! ¡Baila, lobito! ¡Baila! ¡Danos la poción! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Rindo! ¡Os la daré! ¡Solo tengo que buscarla en mi inventario! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Lupa! ¡No! ¡Rápido, Curtis! ¡Bébetela! ¡Mucho mejor así! ¡Vaya! ¡Aún queda una! ¿Qué hacemos con ella? ¿La quieres tú, Lobito? ¡Dámela, Bark! ¡Pues cógela! ¡Uy! ¡Se me ha escapado! ¡Vamos! ¿No la querías? ¡Jejeje! ¡Píllame si puedes! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Coge la poción! ¡Lupa! ¡Toma! ¡Bebe un poco! Ya es suficiente. Hopi la necesita. ¡Rápido! ¡Agarraos a mí! ¡Llegaremos antes! ¡Perro traidor! ¡Hopi! ¡Aguanta! ¡Ya estamos aquí! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Dáos prisa! ¡Colega! ¡Dí algo! ¡No hemos llegado a tiempo! ¡Oh no, Hopi! ¡Amigo! ¡La próxima vez no tardes tanto! ¡Bien! Encontrar una poción curativa. Misión superada.